hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy Gael Cargajero con la reseña del manga 634 Orochimaru por fin llega que está haciendo ahí tratando de salvar a Tsunade Sama y a los Kages y piensa que aún está viva por lo que dice también vemos que está Karen y Shigetsu para algo lo necesita es algo esencial también vemos la combinación del Rasen Shuriken con el Enton Kagetsu que es como el amateurazo de Sasuke que le puede dar forma vemos también un recuerdo cuando le dicen a Naruto tú eres compatible con Sasuke por el juego tu elemento es compatible al fuego de Sasuke en este caso como dice Sasuke mi elemento Enton va a arder más con tu elemento viento y va a hacer peor daño esto es un ataque bestial contra el Yubi le van a mochar la maceta eso que ni que pero el Yubi se va a regenerar recordemos que es como una especie de identidad que mientras existe su poder nadie lo va a poder derrotar o sea su chaka nadie lo va a poder derrotar su cuerpo es algo vano también vemos como los tres salían para llegar a atacarlo vemos también como se refieren a Sasuke como Sama o sea que onda eres chingón wey Sama le dice como decir Orochimaru Sama ahora le dicen Sasuke Sama la serpiente ahora eso se ve muy chingón como dice cuando va avanzando la serpiente me dice Sasuke Sama tu avanza te dije mocha ahí con la pinche la true spare con la pinche prunza de Rai Kiri también vemos el salto de Gamakichi como Naruto ve que Gamakichi se ha vuelto bastante chingón como ha crecido y como ha venido en parte por cambio de su padre y como dice yo voy a querer a tu padre dice mi padre te ha ocupado no jodas eso es algo interesante y vemos como Katsuyu Sama se refiere a Sakura como diciendo si tu estas usandome Sakura Sakura entonces Tsunade Sama ha entonces tu quieres decir como Tsunade Sama ha muerto o que onda y ella como que cambia de conversación y no quiere pensarlo tiene esperanza de que aún esté vivo también vemos algo interesante que es como el segundo y el cuarto se emocionan al ver la combinación de Sasuke y Naruto y dice oh nunca había visto un ataque con tal Aspid Radio o sea eso se refiere como a tal a Kurasi como decir a tal punto tan perfecto o tal unión tan chingona y el cuarto no haya como nombrarlos y Mamazuchi o Kamazuchi no haya como decir que onda como llamarlo y como le dice Naruto que tal es algo chingón que hayamos aquí y Obito y Kakashi chinguen en el aparamiento aún no salen del cuarto de ese del motel sepa que estarán haciendo allí y ya se me hace mucho ya deben de sacar algo de ellos yo creo que en tanto tiempo ya es hora también vemos el protagonismo de Sasuke como las personas de la alianza dicen oh si vamos los compañeros oh si tu puedes oh es porque Masashi creó a Sasuke como su personaje favorito un dato que no sabían ustedes que o puede que si sepan que Masashi creó a Sasuke como la personalidad que el siempre quiso tener o sea es su ídolo Sasuke por eso es tan tonto protagonismo tal vez lo convierte en Hokage no se también vemos como eh Sai dice what the fuck tu sabes que es lo que es el verdadero motivo de Sasuke le dice a Yugo Yugo y dice pues quien sabe wey como diciendo que onda cabrón no se ya ni que piensa este wey pasa una pinche hormiga le dicen Sasuke se bueno y dice oh seré bueno Pasa una pinche rata pasa una pinche rata Sesuke se bueno oh si seré bueno a que me refiero con esto que cualquier pinche cosa lo cambie a parecer se fue Ubito Madara ehhinche Itachi ehh si también Hashirama y todo pinche mundo lo cambia a parecer todo pinche mundo trata de lavales la coca a Sasuke y Saru que veo muy fácil en él, sus poderes tan chingones como el pinche susano encima de la culebra, está chingón y vemos que uno está mostrando su verdadero poder porque ese susano es la primera fase de su susano, recordemos que tiene otra, esa es la primera fase, la del arquito, la otra la de la espada, eso es algo chingón, también hay que ver que hay algo importante que vamos a ver tal vez la llegada de Tsunade cuando los Chimaru y Jiraiya, no sé qué, tal vez hay una sorpresa con Jiraiya, es algo importante que quede ver y lo próximo a venir es que van a forzar al Yubi a que se transforme, bueno van a forzar a que sea por fin su fase final, ya vemos que ha tenido como 100 cabronas y vamos a ver el regreso de la maldad hacia el bien, o sea van a empezar a madrearlos otra vez, tal vez vuelva Obito con el cuerpo de Kakashi o viceversa, pero yo creo que más bien lo primero y espero ver cuando Tsunade la están regenerando y los Kade la están curando o Karen, así muerda mi hijo puta, ya la van a morder y todo ese chorro, así que te dejo unas preguntas, que crees, que Sasuke sea un verdadero su cambio, yo pienso que hay algo detrás de él, hay algo, algún objetivo final, tú que piensas, Sasuke es lo que verdaderamente quiere, tú piensas que va a haber una batalla entre Naruto y él, yo pienso que si por el puesto de Hokage, y también te pido que crees que va a pasar en el siguiente, así que no olvides dar like, comentar favoritos, toda esa onda, puntear aquí abajo, por aquí, tú sabes, pícale a todos los pinches de botones, Twitter, Facebook y las chicas, síganme a Facebook, como te lo voy a dejar aquí, de Jajajero, y también mi Facebook personal de Jajajero social, y también mi Twitter de Jajajero, mi blog de Jajajero, y también que más, mi Taringa de Jajajero, síganme en todos los pinches lados, mi W social, W social, su manga de Jajajero, también síganme ahí, mi otro canal de Jajajero, y puros pinches de Jajajero, siguen ahí, bueno, me despido, hasta jajajero. Tendré un plato a todos los pinches de Jajajero, siguen ahí, menuda sobre Kis shutdown, y señor M partiesjayero, siguen ahí y quieren ir también a los pinches de Jajajero, dar縫ida de Jajajero, asesinó recolectión al Roberto de Jajajero, y también asegurada de tantos cantos de Jajajero, y gracias a todos los pinches de Jajajero, iM déficitados que lockedan por FP este ejemplo y se dio buenas,說 este punto de Jajajero, pero�inde prácticamente todo elAB se des абiliezo de Jajero y de Jajajero,